Hola, muy buenas tardes. Las autoridades dijeron que la pista principal para dar con el sospechoso fue que él mismo entregó una nota de rescate. Agregaron que la investigación aún sigue activa. La angustia finalizó para la familia Sena. Tras una intensa búsqueda, Charlotte, de nueve años, fue encontrada con buena salud y la policía tiene en custodia a un sospechoso llamado Kraft Nelson Ross Jr., de 47 años. La gobernadora de Nueva York, Kathy Huckle, dijo que está extremadamente agradecida con la policía luego que Sena fuera encontrada con vida tras una búsqueda de 48 horas. El rastro que condujo al sospechoso fue una carta de rescate que él mismo puso en el buzón de la casa de los padres de la niña este lunes por la mañana, pero el hombre no se imaginaba que la residencia estaba siendo monitoreada por la policía estatal, que inmediatamente interceptó la carta y usó una huella para conectarla con él. Ross vivía en una caravana detrás de la residencia de su madre y utilizaron equipo SWAP para entrar. Hicieron lo que llaman una maniobra táctica de entrada dinámica y dentro de la caravana localizaron al sospechoso, dijo Huckle. Charlotte desapareció el sábado por la tarde en el parque estatal del lago Monroe, donde acampaba con su familia. Aproximadamente a las 6.15 de la tarde fue a dar una vuelta en bicicleta sola y nunca volvió. Su madre denunció su desaparición cuando encontraron la bicicleta tirada en el circuito que Charlotte recorría a las 6.45 de la tarde. Unas 400 personas entre bomberos, voluntarios, grupos privados, así como autoridades federales y estatales y también locales asistieron en este esfuerzo que afortunadamente logró la localización de la pequeña a 48 horas de su desaparición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!